Mediante entrevista al ingeniero Luis Rojas, actual contratista de la obra de la judicatura, se pudo conocer pormenores de la nueva maquinaria que habría sido adquirida y que serviría para ubicar las vigas de acero, ya que la misma tiene un peso de 35 toneladas y su alcance aproximado es de 38 metros. Hemos traído esta grúa de la ciudad de Guayaquil, es de 35 toneladas, un alcance de unos 35-38 metros. Vamos a izar ya toda la estructura metálica en un 100%, ese trabajo creo, considero que lo terminamos entre hoy y mañana. Indicó que el objetivo de la adquisición de esta maquinaria es poder lograr mayor rapidez en los trabajos, ya que con otros instrumentos resulta una tarea muy complicada. Indudablemente, para acelerar los trabajos justamente traemos esta máquina. Bueno, se nos hace imposible subir con otro tipo de máquinas livianas y por eso hemos tenido esta máquina pesada y de gran alcance. Como les repito, tiene 35-38 metros de alcance y lo que necesitamos aquí es subir y izar 18 metros. Acotó que este tipo de trabajos van en beneficio directo del Cantón Balsas y de cada uno de los ciudadanos. Nos beneficia principalmente en acelerar los trabajos y poder cumplir nuestro cronograma. Estamos con una semana de adelante en los trabajos respecto al cronograma de trabajo.